Obviamente la brecha salarial todavía sigue siendo increíblemente grande. Justo el año pasado conseguimos firmar el primer convenio colectivo en el que se establecía un mínimo de salario para todas las jugadoras, porque anteriormente a lo mejor tenías a una jugadora en un equipo que estaba cobrando 3 mil al mes y luego otra que estaba cobrando 0 euros y estabais haciendo exactamente lo mismo y se consiguió firmar eso. Entonces ya más o menos todo el mundo que está jugando en primera edición tiene ese mínimo y está protegida por convenio colectivo que es un gran paso, es el primer convenio colectivo en Europa para deportistas femeninas y la verdad es que fue un gran logro. Sí que es verdad que igualmente los salarios no llegan para que tú vivas de esto. A lo mejor el 1 o 2% de las jugadoras que están ahora mismo con primera edición pueden permitirse vivir solo del fútbol. Poco a poco, año a año, como ya estamos viendo la progresión, el fútbol femenino va a progresar, vamos a encontrar más patrocinios, más inversiones que de verdad crean en el progreso del fútbol femenino y eso es el objetivo de todo el mundo ahora mismo, demostrar que sí que somos profesionales para que nos consideren profesionales y que esté escrito en la ley, porque ahora mismo la ley del deporte lo impide que haya una categoría de fútbol femenino profesional. Tuvo que empezar a entrenar de una manera totalmente distinta, con videollamadas de Zoom, se ponía aquí el preparador físico y nosotros le teníamos que invitar a cada uno en su habitación, que bueno, como podéis ver, tampoco es un espacio muy reducido, o sea que al final era muy complicado. Luego salimos de la pandemia, los chicos retomaron su liga, pero a nosotros se nos canceló, entonces ahí hubo también un revuelo de por qué ellos sí, por qué nosotras no, pero bueno, al final ellos mueven muchísimo más dinero y se tenía que acabar la liga porque si no perdían muchísimo dinero y bueno, pues nosotras al final si se podía cancelar, pues se cancelaba, tampoco había test ahí. Sí que es verdad que los chicos han tenido test desde el principio, que se los ha proporcionado la liga y a las chicas han costado poco más, fue hace, nada, tres semanas que al final la Federación Española puso a disposición de todos los equipos test para poder, porque al final se estaban cancelando partidos, se estaban posponiendo partidos cada dos por tres y había un equipo con siete partidos y había otro equipo con dos, un lío, se están recuperando sus partidos, se están haciendo test semanales antes de cada partido y se está cuidando la liga, que es lo importante y es lo que se necesita para poder profesionalizar la liga, entonces la cosa va bien. Antes era peor porque si daba una, si una daba COVID, ella era el equipo, venga, todo el mundo va a su casa a cuarentena, ahora al menos tenemos los test, entonces si una da COVID, pues esa, se va a su casa, estar en cuarentena, las demás te hacen todas otra vez el test, si no das, pues estás y si no, pues en cuarentena. Si tienes tres casos de COVID, se te aplaza el partido y si no, pues sigues adelante con lo que tienes con el resto de, con el resto de tu plantilla, porque si no, estaríamos, pues eso, aplazando partidos constantemente. El objetivo nuestro tiene que ser intentar educar, pues eso, a las generaciones más, más jóvenes, que al final sí que son las que de verdad ven que no es normal lo que está, lo que, esos comentarios. Sí, se empezó a, antes a que trabajaban chicos y chicas llegaban y hace dos años se cambió todo y pues ahora son solo chicas. Cosa que tiene un poco de controversia, porque ya reevaluar eso otra vez, porque no es, hay que tener nivel para arbitrar, igual que tienes que tener nivel para jugar en primera división, tienes que tener nivel para para arbitrar en primera división. Y yo no te estoy diciendo que no tengan nivel, pero si un hombre tiene más nivel y está más cualificado y más preparado para hacerlo, si es lo que queremos nosotros, la igualdad, ¿por qué no iba a arbitrar un hombre? Gracias, chicos. Gracias 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 por ver el video.